Una samba nuevita que está grabada en el último disco nuestro que le pertenece a Cali y que habla del amor ese tema tan inagotable el tema se titula No Despiertes Aún No despiertes aún voy a entrar en tus sueños quiero ver a tu mundo por dentro que misterios hay en tus raíces que misterios en tu alma en tu mundo que tan solo tú conoces que misterios hay en tus raíces que misterios en tu alma en tu mundo quiero estar No despiertes aún mi vida ya comienza y mi alma borró su tristeza que bebiendo el sueño de tus ojos se iluminan los senderos que transitan nuestro amor ilusionado que bebiendo el sueño de tus ojos se iluminan los senderos y el amor vuelve a soñar y el amor vuelve a soñar ay amor no quiero estar solo ay amor no te vayas nunca el azul del cielo en tus entrañas el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre y cuando despiertes de este sueño sea para siempre eterno amor y pura realidad no despiertes aún ya renació la calma el ayer se ha quedado sin alma no reniego nada del pasado que ha quedado sepultado allá al costado del camino para siempre no reniego nada del pasado solo vivo este presente que es la única verdad no despiertes aún prolonguemos el sueño que la aurora ilumine el silencio el capullo nuevo de este amor motivación de mi existir que me ha colgado de ilusiones y de besos el capullo nuevo de este amor motivación de mi existir quisiera a tu lado morir ay amor no quiero estar solo ay amor no te vayas nunca el azul del cielo en tus entrañas el perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre y cuando despiertes de este sueño sea para siempre eterno amor y pura realidad